Música Continuamos con más información en la edición central de Visión Noticias. Ya tenemos en otros estudios, nos visita Gustavo Suárez, él es especialista en colegios privados de la UGEL número 6. El día de hoy nos va a hablar sobre el tema en salud, qué es lo que está pasando en los colegios privados. Hace poco tiempo, el 20 de agosto, se vio unos casos de norovirus tipo influenza. El día de hoy nuevamente otro caso de influenza en más de 7 alumnos, esto en el distrito de La Molina. Señor Suárez, muy buenas noches. Su programa reciba primero el saludo del Magister Américo Valencia Fernández, director del UGEL número 06. Hoy día se cumple tres años de gestión del director, no es todo un logro, el promedio de vida de un director de UGEL es de un año, el director tiene tres años. Muy bien, vamos con el tema. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy en este colegio, Carlos Lisson, Bengolea y La Molina? Sí, bien, los hechos ocurrieron en verdad a partir del día 29 de agosto, donde se detecta que un estudiante tenía gripe. Luego de lo cual el director el día lunes, ese día viernes, 29 estaban en reunión pérdida de ciencias en la institución educativa, el día lunes el director conversa con la profesora, ya no era uno, sino eran tres estudiantes más que habían faltado. Entonces uno más tres ya eran cuatro, que habían faltado por problemas de gripe. Se suponía, bueno, ya era una cuestión que llamaba la atención. Durante el transcurso del día, tres alumnos más presentaron fiebre. Entonces nos encontramos en un caso de siete estudiantes. Y ante estos casos repentinos de varios alumnos, ¿qué hizo la dirección del colegio? ¿Qué hicieron las autoridades del centro educativo? A ver, el Carlos Lisson, Bengolea, es un colegio privado, cooperativo. Tienen una enfermera allí. El día de hoy hicimos la visita con el médico de la UGEL y quien le habla. Nos manifestaron que llamaron al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud los deriva a un centro médico, una posta más cercana, en este caso creo que no fue a La Molina, sino a Surgo, que los derivaron. Y le recomendaron suspender las clases en inicial y en primaria, hasta el segundo grado. A lo cual el director el día lunes suspende y el día martes ya no van los estudiantes a clases. Se llama a los padres de familia, se hacen las consultas. El día martes el colegio suspende las clases de manera general ya. ¿Y todo inclusive secundaria? Secundaria, todos. El día lunes solamente se suspendió para el martes, para inicial y primero y segundo de primaria. Pero el martes suspenderon las clases en forma general hasta el día lunes, que recién se han reincorporado. ¿Han fumigado alguna estrategia para eso? Sí, sí, el colegio ha fumigado, no ha realizado una fumigación el día viernes, realizó la fumigación de la institución educativa. Se han comunicado con el Ministerio de Salud ya de manera formal. La posta de salud en La Molina ya los visitó, ¿no? Lo que se sabe con certeza, según información de los padres, porque los padres son los que llevan a sus hijos al hospital o al médico, y les han informado que son dos los estudiantes que tienen influencia leve, tipo B. ¿Influencia leve? Leve, tipo B. Esto lo fuimos el día de hoy en la mañana con el médico de la UGEL, la doctora Elizabeth. Entonces ella corroboró que, según la información de la enfermera, que era influencia tipo B lo que nos manifestó. Porque en un momento se alarmó que era influencia H1N1, ¿verdad? Sí, no, no. Es lo que nos manifiesta que, según versión de los padres de familia, no es así, ¿no? Los estudiantes, de los siete casos, dos han sido reportados como influencia tipo B y los demás, una gripe normal. ¿Qué edades tenían estos alumnos? Son de primer grado. De primer grado, que su edad fluctuó entre los seis años, aproximadamente, seis, siete años, aproximadamente, ¿no? Son de primer grado B. Fue la sección del colegio Carlos Lison en La Molina. Ok. Ahora, se ha fumigado el centro educativo Carlos Lison, Begolea de La Molina. Sí. Esto se debe más tener cuidado también a los siguientes centros educativos. Sí. Porque hay familias que pueden poner como una epidemia. Mire, lo que está haciendo la UGEL en este caso es informar a la Dirección de Salud, a la DISA Lima Este. Estamos informando ya, el día de hoy se ha hecho el informe, el día de mañana se está llevando al oficio. El día de hoy nos hemos constituido al colegio, mañana se lleva al oficio, para que la DISA Lima Este, a través de los organismos competentes, puedan hacer la fumigación y una campaña. No, sin embargo, la UGEL también ya coordinó, ya el día viernes hay una jornada, justamente, contra la influencia. En La Molina mismo, en el colegio 1140, si no me equivoco, en el colegio Miroquesada de La Molina, ya hay una campaña, el día viernes, de 9 a 12 del mediodía, sobre el tema de la influencia. Entonces, la UGEL ha respondido inmediatamente, ya se ha comunicado con el centro de salud, ya hay una, el día viernes 12, en la institución 1140, de 9 a 12, está habiendo una campaña, va a haber una campaña contra la influencia. De tal modo que hay una respuesta rápida ante el problema presentado. Creo que esto se debió pensar desde un principio, cuando llegó el otoño, el invierno, ahora estamos ya acabando prácticamente el mes de invierno, y empezamos la primavera, como que se ha tomado un poco tarde estas reacciones. Mire, en realidad las acciones se han tomado desde antes, es decir, cuando, en las programaciones curriculares, cuando los docentes programan, se insertan justamente temas como esto, temas, problemas que puedan presentarse la institución educativa. Este tema, respecto a la influencia, bueno, la UGEL lo que hace es oficiar a la autoridad competente, los colegios también, y la competencia de este tema, de la salud, es del Ministerio de Salud, ¿no? Claro, exacto. Exacto, ellos son los que tienen que hacer las campañas. Nosotros somos un medio a través de los cuales ellos pueden realizar las campañas, ¿no? Pero la competencia exclusiva, en este caso, es de salud. Muy bien, el otro caso que sucedió en agosto fue en el Centro Educativo Villa Caritas y San Pedro, sobre el tema del norovirus. Sí. Esto se dio ahí, cuéntanos. Sí, bien, esto ocurrió mediados de agosto, fines de agosto, 20 de septiembre exactamente, salió en las noticias, fue una noticia muy sonada, yo también me constituí en las instituciones educativas Villa Caritas y San Pedro, que eran en Rinconay del Lago, en La Molina. Fue el caso del norovirus, ¿no? Que es un virus que genera, según información también, que se nos proporcionó, diarreas y vómitos en los estudiantes, ¿no? Es lo único que genera, no es un virus mortal, ¿no? Se sabe, según información también que nos brindaron, 88 fueron los alumnos infectados con este norovirus, ¿sí? El colegio, digamos que, se hizo las averiguaciones del caso, podría ser el contagio por el agua, se mandó muestras a la Universidad de La Molina para ver si es que efectivamente era por el agua, por la comida, porque el colegio brinda alimentos a sus estudiantes, no tiene un cafetí, también se envió las contramuestras, porque el colegio, todos los almuerzos de todos los días, guardan una contramuestra. Esta contramuestra también fue enviada a analizar, salió negativo, se limpiaron los pozos de agua del colegio, se hizo la fumigación, el caso lo informamos también a la DISA Lima Este, al igual que este caso, lo informamos inmediatamente, se reportó, la DISA Lima Este, ya suponemos habrá tomado las medidas del caso, pero están informados de esta situación. Esto se debe a un virus, que ha podido hacer por un alimento, que ha ido ingerido, o el agua. Se supone. Sobre este tema, ¿cómo se está llevando la campaña, o el tema de los kioscos saludables? Sí, hay toda una campaña, los especialistas del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de CTA, son los encargados y también los de primaria, de llevar a cabo esta campaña, en los kioscos saludables, se están luchando y se están haciendo campañas justamente en contra de la comida chatarra. Ustedes saben que en las instituciones educativas hay kioscos escolares, lo que se busca es que estos kioscos escolares brinden alimentos saludables. Hay una campaña ya, no solo de este año, de años atrás, implementándose y ahora acrecentándose, debido a la buena alimentación. Hay campañas desarrolladas en cada institución educativa, y los especialistas responsables de ello, trabajan cotidianamente este tema. Sí, porque los kioscos normalmente se hacen una evaluación para que alguien pueda manejarlos cada año, y ahora para poder ellos expender sus alimentos deberían ser más fiscalizados. Sí. Mire, el tema de la fiscalización, vuelvo a repetir, es un trabajo conjunto con salud. No, nosotros como especialistas tenemos una misión, trabajamos el tema de kioscos saludables, impartimos desde el punto de vista pedagógico, acciones a tomar en las instituciones educativas, y eso también es parte del trabajo de los directores de las instituciones, que son cercanos, son los que están en el día a día, y observan a diario los kioscos escolares, juntamente con los maestros. Pero sí, si hay una campaña, sí se está trabajando en ello, los especialistas responsables de ello, yo he visto que están desarrollando campañas, se está fiscalizando también a los kioscos escolares a través de los directores, que son finalmente los encargados y los que contratan. Los kioscos escolares dependen, son contratados, tienen un contrato de licitación por la APAFA, en este caso por la APAFA, y los cafetines por la dirección de la institución educativa. Es raro escuchar estos casos de tanto de norovirus, por una ingesta de alimentos, de agua, y también por la influenza H1N1, que justo sean centros educativos particulares, que normalmente los estatales, se supone que son más expensos a tener algún virus, y los privados no, uno tiene la mente diciendo que esto es más limpio, ¿qué está pasando con estos docentes educativos? Yo sé que usted no es médico, pero también podría acotar algo sobre este tema, que son particulares los que están sufriendo. Sí, llama la atención, es curioso justamente que estos colegios estén sufriendo de estos casos, de estos problemas virales. Carlos Lisson Bengolea, o el Vía Cáritas San Pedro, que son colegios exclusivos, y que han sufrido de estos casos de virus, en verdad que no tendría una respuesta certea respecto a ello, pero, por ejemplo, en el Vía Cáritas se sabe que este virus, el norovirus, por ejemplo, es un virus mayormente que se desarrolla en Norteamérica, es la información que hemos podido verificar. Por la clase, porque es un colegio de clase, digamos, económica alta, el Vía Cáritas San Pedro, suponemos que estos, los papás o los estudiantes, viajan continuamente, por ahí podríamos encontrar una explicación. En el caso de la gripe H1N1, creo que se ha desarrollado en diversos lugares, y a partir de un caso de repente contagio al compañero, pero felizmente hasta el momento, el día de hoy, hasta el día de hoy, el caso ha quedado ahí nada más. Muy bien. ¿Y cómo se está viendo los casos de las pensiones? Usted cree que se viste en este tema de colegios privados, aquí en los centros educativos, justamente, que normalmente a veces sufren por este. Sí. Pagos. Sí, miren, es un tema recurrente, el tema de las pensiones y de las matrículas. La manera de información, jamás, para que los padres se ilustren, jamás la matrícula debe ser superior a la pensión. ¿Sí? La matrícula jamás debe ser superior. Siempre debe ser o igual o menor que la pensión. ¿No? Las pensiones las fijan los colegios. No hay, el Estado no establece un monto de pensión. ¿No? Lo que sí establece es que la matrícula no debe superar a la pensión. Si la matrícula es 100, la pensión puede ser 110, 120. ¿No? Entonces, eso es algo que se establece. Los colegios educativos, las instituciones educativas son las que fijan el monto de la pensión. ¿No? De acuerdo. Y el padre libremente elige que institución matricular a su hijo. ¿No? Algo recurrente es, por ejemplo, la no liberación de matrícula del estudiante. ¿No? Los estudiantes, los papás, muchas veces los padres de familia, no pagan las pensiones y eso motiva que al finalizar el año, el colegio no libera al estudiante. ¿No? Hay una matrícula que se hace material con documentos, ¿no? Con la ficha de matrícula, pero también hay otra que se hace virtualmente, vía el sistema CIA-GIE. Las dos van de la mano. ¿Qué hace el colegio particular muchas veces cuando el papá no paga la pensión? No libera al estudiante virtualmente. De tal modo que cuando el papá quiere trasladarlo a otro colegio, el colegio no lo va a soltar por la pensión que debe, ¿no? Por las pensiones atrasadas. Lo cual está mal. No se debe hacer eso. Porque acá lo que nos interesa finalmente es el estudiante, ¿no? El estudiante es el fin. Hay una deuda entre el padre de familia y el colegio. Pero no por ello el estudiante se debe ver afectado. No, sin embargo, recomendamos a los padres de familia que van a matricular a sus hijos, a colegios particulares, sean responsables al momento del pago de la pensión. Los colegios particulares viven y pagan a maestros con las pensiones escolares, ¿no? Entonces, esto es un poco de responsabilidad de los padres también. Los colegios privados no pueden retener, por ello, está prohibido retener la matrícula porque afectan la educación y el derecho del estudiante a educarse, ¿no? Muy bien. Muchas gracias entonces a Gustavo Suárez por habernos traído algo sobre este tema de lo que está pasando en los colegios privados, ¿no? Como los virus, el tema de la influenza. Esperemos que sigan ustedes con su labor de fiscalización y para que esto haga, como usted acá hace un momento nos dijo, una campaña más exhaustiva para que los escolares no sufran y pierdan más clases. Muchas gracias por estar aquí, señor Suárez. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Estuvo entonces con nosotros, señor Gustavo Suárez, especialista del colegio privado de la UGEL número 6. Con esta información nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más en la edición central de Visión Noticias. Gracias. 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 Gracias.